¡En tibia! ¡Panini! ¡Toma nota del hombre frente a ti! ¡Papacito! ¿Cuánto tiempo llevan saliendo, tortolitos? Soy la novia de Shauder, y Shauder es mi novio. Y vamos a estar juntos por toda la eternidad. Y ahora nos tomamos de la mano. ¡Panini, querida! ¿Me estás escuchando? Bueno, este niño es mi sueño dorado. ¡Aléjate de los niños, Panini! ¡Son sucios! ¡Apestan, te dicen! ¡Santo cielo! ¡Eso es lo más dulce que alguien haya hecho por mí! ¡Eres el mejor novio de todo el mundo! ¡En tibia! ¿No es tan lindo, Panini? Aún a lo más corriente de los campesinos, se les permite venir al festival. ¡Hola, Shauder! ¡No soy tu novio! ¡Hola, Shauder! ¿Qué estás haciendo? ¡Todo menos husmear! ¿Sabes? Esto es tan romántico, tú y yo aquí, detrás de este bote de basura. ¿Juntos? Ah, ah, debo irme. Tengo una misión secreta que cumplir. Ah, muy bien. Lo siento. ¿Estás en mi espacio personal? ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola, Bomanchito! ¡Panini! ¡Escúchame, mujer! ¡Esa bruta del humor es mía! ¡Cómo así! ¡Se nos está acercando! ¡Piensa rápido, cariño! ¡Estoy en eso, señora! ¡Hey, cariñito! ¡No lo tomes personalmente! ¡Aún te amo! ¡Esa es bruta! ¡Osito! ¡Estás... muy bien! ¡No me toques! ¡Qué bonito! ¡Namu! ¡No eres un gatito! ¡Panini! ¡Calla al gordito! ¡Yo no dije nada! ¡Hablo del gordo Púrpura, el que parece gato! ¡Yo no dije nada! ¡Es este! ¡Calla a este! ¡Será un placer! ¡Bésame, tonto! ¡Ah! ¡Hola! ¡No soy tu novio! ¡Ay! ¡En cualquier momento va a decirlo! ¡Él dirá que soy la mejor chef! ¡Ah, caray! ¡En cualquier... momento! ¿Osito? ¿Qué? ¡Están vivos! ¡Ay! ¡Es decir que, Manny, quiero presentarte al nuevo hombre que trabajará para nosotros! ¿Tú solías trabajar con Chowder, cierto? ¡Rado! ¡Ah! ¡Quiero que me cuentes todo sobre él! ¡Su color favorito! ¡Su comida favorita! ¡Su caricatura favorita! ¡Apuesto a que Chowder... ¡Vuelve al trabajo, mocosa! ¡Panini, cielo! ¡Más salsa, por favor! ¡Sí, señora Endivia! ¡Aquí tiene! ¡Hola, Schnitzel! ¿Disfrutas tu primer día de trabajo? ¡Panini! ¿Ya se mejoraron los hongos de tus pies? ¿Yo no tengo hongos en los pies? ¡Claro que los tienes! Ahora vete antes de que contagies a Schnitzel con tus asquerosos hongos. ¡Pero no tengo! ¡Ya vete, niña! ¿Y, Schnitzel? ¿Disfrutas de tu hongos? ¡Ahora! ¡Sí, señora! ¡Hola, Chowder! ¡No soy tu novio! ¡Qué lejos galletas, Simaca! Oye, una pregunta más sobre Chowder. ¿Chowder quiere hijos? Porque yo quiero un millón de billones. ¡Guardias! ¡Estos plebeyos no me dejan pasar! Lo sentimos, señora Endivia. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Hola, Cuchurrún! ¡No soy tu novio! ¡Y a la casa! Eso hago, señora Endivia. Cevicheas algo útil y cierra la cremallera. ¡Panini, eso fue poco amable! No quise ser grosera. Así es como hablo. ¡No me juzgues! ¡Ah, qué hongo! ¡Hola! ¡Sonido! Es lo más hermoso que he escuchado en toda mi vida. ¡No de esas orejas! ¡Se ve que no las usas! ¡Ay, mucho mejor! ¡Gracias a ti! ¡Qué a ti! ¡Qué gracias a ti! ¿Qué? ¡Gracias! ¡No me hagas vomitar! ¡Saca tus garras! ¡Quiero que termines con este festival de amor! Lo siento, Chowder. Trataré de hacer esto lo menos doloroso posible. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Sí!